Llega la primavera y con ello florecen las plantas, los árboles y también las desagradables alergias. Pero ¿cómo se producen las alergias? Las alergias se producen cuando el sistema inmune reacciona en forma muchas veces desproporcionada ante una sustancia extraña como puede ser el polen, la caspa, las mascotas o incluso algún alimento. El sistema inmune produce moléculas conocidas como anticuerpos. Cuando usted tiene una alergia, el sistema inmune produce estos anticuerpos que identifican a esta partícula extraña o alérgeno en particular como dañino, incluso cuando no lo son. Hoy vamos a hablar de las alergias y los probióticos y cómo estos probióticos pueden combatirlas. Presten mucha atención a esta entrevista. Y en Doctor en Casa estamos junto a Gerardo Iturra. Él es ingeniero en biotecnología del laboratorio BioSummer. Gerardo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias por la invitación, Claudio. Gerardo, tiempo de alergias. Muchas personas están pasando pésimo en este tiempo producto de las alergias. Y hoy día queremos que usted nos explique cómo funcionan los probióticos. ¿Qué relación existe entre los probióticos y las alergias? Entendemos y las personas que ya siguen el programa quizás te han visto a ti ya en otras oportunidades a hablar de los probióticos a nivel de todo lo que es el sistema calciointestinal, a nivel de los intestinos, de la flor intestinal. Y hoy día queremos hacer ese vínculo, ese nexo con el tema de las alergias. Sí, mira, principalmente a muy grande rasgo entender un poquito, Claudio, qué es lo que son las alergias. Porque uno por lo general siente como esta picación de gargafón. Así como que uno quiere estornudar, ¿cierto? Pero al final todo eso se produce por una respuesta exagerada del sistema inmunológico a distintos compuestos que el cuerpo interpreta como un agente externo, como un invasor. Que en este caso es muy común en primavera verlo con el polen. Entonces ahí es donde el cuerpo detecta que están ingresando partículas extrañas y libera todo su potencial para poder deshacerse de esas partículas. Ahora, el cuerpo no sabe si el polen es bueno o malo, simplemente reacciona. El problema con las alergias es que justamente esta reacción, esa reacción, perdón, es exagerada. Entonces ahí es donde viene un papel súper importante de los probióticos con la flora intestinal. Los probióticos, por ejemplo, tienen la capacidad de poder liberar compuestos. Cuando llegan a nuestro intestino van liberando continuamente compuestos. Y esos compuestos, ¿cierto? Que llegan finalmente a la sangre tienen una acción moduladora del sistema inmunológico. Entonces van modulando, van de cierta forma, van controlando qué es lo que va pasando con nuestro sistema inmunológico a fin de hacerlo más fuerte y justamente prevenir que reaccione de forma exagerada para las alergias. Correcto. Es decir, el mecanismo sería indirecto porque claramente, ¿no es cierto?, los médicos recetamos medicamentos que se llaman antihistamínicos para frenar justamente lo que tú muy bien describías. En este caso, ¿no es cierto?, estos probióticos que son microorganismos vivos que cuando se consumen en ciertas cantidades producen distintos beneficios. Uno de los beneficios, ¿no es cierto?, es lo que tú señalas muy bien como moduladores del sistema inmune fortaleciendo el sistema inmune. Lo que harían, ¿no es cierto?, es a través de este mecanismo mejorar esta respuesta. Ahora, la pregunta es, ¿cualquier persona puede consumir probióticos para esperar este beneficio? Cuéntanos un poquito eso del consumo de los probióticos. Sí, mira, es súper bueno entender que los probióticos nosotros los consumimos naturalmente desde la leche materna. Entonces, todos los niños que estén en periodo de lactancia no necesitan consumir probióticos porque ya los toman naturalmente de la leche de la mamá, que es un alimento totalmente completo. Una vez que los niños comienzan ya con el periodo de transición alimentaria, ¿cierto?, ahí es recomendable y es bueno que puedan comenzar con un suplemento probiótico. Hay varios que son especializados para niños. En este caso hay, bueno, dentro de Biosamen nosotros tenemos dos líneas que es Probiogurt y Probiodefense, pero Probiodefense es especializado justamente para este tema de las alergias y para poder estimular de buena forma y controlar de buena forma el sistema inmunológico. Ahora, pregunta a propósito de los productos que tú señalas. Probiogurt, por ejemplo, si nos puedes contar un poquito las características de Probiogurt y ese producto estaría, por ejemplo, sugerido para los niños. De hecho, es la mejor forma en que los niños puedan consumir probióticos porque no es simplemente una especie de, como de un complemento, sino que el niño está tomando un yogur hecho por la mamá, sanito, hecho en casa en donde solamente los ingredientes son leche y probióticos. Aquí no hay aditivos químicos, Claudio, no hay colorantes artificiales. O sea, simplemente tú tomas la leche, le agregas una medida de Probiogurt, que son probióticos naturales, y tienes un yogur con probióticos funcional en donde la gracia de este yogur funcional es que una medida de Probiogurt, una porción de Probiogurt tiene los probióticos de 100 yogurres normales. Entonces, es un alimento realmente funcional. Gerardo, ¿dijiste de 100 o escuché mal? No, de 100, exacto. Una porción de Probiogurt contiene los probióticos de 100 yogurres normales. Espérate, Gerardo, si le puedes explicar un poquito a la gente, detengámonos en este producto, me interesa mucho, sobre todo para el tema de los niños, lo pueden consumir adultos también, me imagino, pero con el foco de los niños en escolares. Tú decías leche, una medida de Probiogurt, y eso se echa, se mezcla. Cuéntanos un poquito el proceso para que los papás puedan también, las mamás puedan entender cómo funciona ese producto. Sí, para Probiogurt es súper sencillo. Solamente necesitas tener leche normal, un termo o una yogur, si es que tienes. Pero si no tienes, no importa, lo puedes hacer con termo. El producto dentro trae un termómetro y trae una cucharita. Entonces, lo único que tienes que hacer es entibiar la leche hasta la temperatura que te marca el termómetro, luego lo pasas a un termo, y al termo le agregas una medida de Probiogurt. Es una medida por un litro, y cada cajita rinde para 10 litros. Y ese yogur dentro del termo lo dejas por 12 horas, perdón, por 12 horas, y la leche automáticamente, sin agregar nada más, se transforma en este yogur funcional con Probióticos. Perfecto, buenísimo. Ahora, ¿cuánto consumo esto, Probiogurt, por ejemplo, si quiero tener un cambio real y tener estos efectos benéficos de los Probióticos? Por ejemplo, el tema de Probiogurt, ¿consumir una porción de yogur todos los días, por un mes, dos meses? ¿Cómo nos puedes orientar en eso? ¿Consumo? Sí, mira, todos los beneficios de los Probióticos, nosotros los vamos a ver en la medida que el consumo sea continuo y diario. No nos sirve de mucho tomar una vez para después, dentro de dos semanas, consumir otra vez, sino que lo más óptimo es el consumo diario. Lo que nosotros recomendamos es una porción de Probiogurt al día, y esto menos durante 21 días. Pasados estos 21 días, ya los Probióticos están implantados de buena forma, tienen un buen porcentaje de colonización en el intestino y pueden comenzar a hacer bien su trabajo. Pero lo más importante, Claudio, es el consumo diario de Probióticos. Perfecto. Hablabas de otro producto, Probiodefense. Cuéntanos un poquito, ¿eso es para adultos? Cuéntanos un poquito el objetivo de ese producto y la relación con lo que estamos conversando, que es el tema de las alergias. Sí, Probiodefense es un concentrado probiótico con cepas especializadas en el mejoramiento y en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Especialmente igual, Claudio, a nivel respiratorio. Entonces, justamente para todos estos episodios de alergia, es un producto que queda perfecto. Lo bueno de Probiodefense es que si tú no quieres hacer el yogur, por ejemplo, y buscas una opción más rápida, es que justamente tú tomas una medida de Probiodefense, porque todas las cajitas vienen con su cucharita igual, le agregas una medida a un vaso de jugo, leche, batido o cualquier líquido frío y con eso ya es suficiente. También lo pueden consumir niños siempre desde el año de vida o desde que ya comenzaron la transición de la leche materna a una alimentación normal, una alimentación complementaria. Perfecto, buenísimo. Gerardo, hoy día, ¿cómo están disponibles estos productos? ¿Cómo se consiguen en el comercio del mercado? Sí, muy sencillo, Claudio. Están disponibles en todas las farmacias NOB de Chile, en todas las farmacias Salcobrand y también los pueden encontrar en la página oficial que es www.probiótico.cl Perfecto. Entonces, dos cadenas farmacias, farmacias NOB, farmacias Salcobrand y en www.probiótico.cl singular, probiotico.cl Oye, interesante consejo. Entonces, recomendaría a las personas, ¿no es cierto?, el uso de los probióticos de marcas como las que tienen la autora Biosamer que permiten, obviamente, mejorar la calidad de vida de las personas. Gerardo, ¿alguna recomendación que quieras hacerle a las personas que están viendo el programa? Sí, nada, principalmente que tomen conciencia de una buena alimentación. Si van a comenzar a consumir probióticos, es súper importante igual que la alimentación sea congruente, ¿cierto?, con los beneficios que tienen. Idealmente, les pido que no consuman comida chatarra ni alimentos altamente procesados y que traten de comer lo más natural posible. Mientras lleves una dieta saludable, consumiendo diariamente probióticos, créeme que dentro de estos 21 días vas a notar un cambio importante a nivel de salud general. Correcto. Interesante tema de los probióticos, productos que hoy día están disponibles en todo el país y que están claramente ayudando a las personas a vivir mejor hoy día, con un tema que ya hemos abordado en otros capítulos, que tiene que ver con la inmunidad, cómo potenciar y mejorar el sistema inmune. Y hoy día este vínculo que con Gerardo hemos hecho en relación al tema de las alergias, de la rinitis estacional y todos los problemas que nos producen los cambios de estación. Muchísimas gracias, Gerardo, a ti y, por supuesto, a Biosamer por estar hoy día con nosotros en el programa y por estos interesantes consejos que nos dices. Muchas gracias, Claudio. A cuidar nuestra salud y potenciar nuestras defensas con el consumo de probióticos. más en estos tiempos de alergias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y también compartir nuestro contenido y, por supuesto, ver nuestro contenido en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!